Cantemos el ave, a Nuestra Señora, la Virgen del Carmen. Ave, ave, ave María, ave, ave Virgen del Carmen. Lo sé de tu imagen es el tul del cielo, tu trono de reina, el monte Carmelo. Ave, ave, ave María, ave, ave María. Dejad que yo cante mis tiernos requiebros, a Nuestra Señora del monte Carmelo. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Allá en el Carmelo donde nace la aurora, anida entre flores mi blanca paloma. Ave, ave, ave María, ave, ave Virgen del Carmen. Primer día del peregrinar al monte Carmelo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de constricción para todos los días en este primer día. Dios mío y Señor mío, postrado delante de vuestra majestad soberana, con todo mi ser, con toda mi alma y todo mi corazón te adoro, confieso, bendigo, alabo y glorifico. A ti te reconozco por mi Dios y mi Señor. En ti creo, en ti espero y en ti confío. Me has de perdonar mis culpas y dar tu gracia y perseverancia en ella y la gloria que tienes ofrecida a los que perseveran en tu amor. A ti amo sobre todas las cosas. A ti confieso mi suma ingratitud y todas mis culpas y pecados, de todo lo cual me arrepiento y te pido me concedas benignamente el perdón. Pésame Dios mío de haberos ofendido por ser vos quien sois. Propongo firmemente ayudado con vuestra divina gracia nunca más pecar. Apártame de las ocasiones de ofenderos, confesarme, santifacer con mis culpas y procurar en todo servirte y agradarte. Perdóname Señor para que con alma limpia y pura alabe a la Santísima Virgen, Madre vuestra y Señora mía, y alcance por su poderosa intercesión la gracia especial que en este primer día del peregrinar al Monte Carmelo quiero pedir, si ha de ser para mayor honra y gloria vuestra y provecho de mi alma. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para todos los días. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico mi alcance de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en estos días, hoy en el primer día del peregrinar a tu Monte Santo. Si conviene para su mayor honra y gloria, bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este primer día, fruto de virtudes y buenas obras. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, recuerda, hay que soltar cargas que no necesitamos y hay cargas insoportables que hay que soltarlas urgentemente. Esa es la primera experiencia hoy. Para poder peregrinar hacia el Monte Carmelo, hay que soltar cosas que no necesitamos cargar más. Primer día, oh Virgen del Carmen, María Santísima, que fuiste figurada en aquella nubecilla que el gran profeta de Dios, Elías, vio levantarse del mar y con su lluvia fecundó copiosamente la tierra, significando la purísima fecundidad con que diste al mundo a tu querido Hijo Jesús para remedio universal de nuestras almas. Te ruego, Señora, me alcances de su majestad copiosas, copiosas lluvias de auxilios para que mi alba lleve abundante fruto de virtudes y buenas obras, a fin de que sirviéndole con perfección en esta vida, merezca gozarle en la eterna. Así, Señora, te lo suplico humildemente, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos simiendo y llorando en este valle de lágrimas, ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos. Entrega entonces tu carga de lo que no necesitas llevar, lo vas a intentar, y durante nueve días vas a vivir este camino hacia el Monte Carmelo, teniendo la certeza que la Virgen del Carmen estará siempre guiándote, ella con los ángeles y arcángeles, para que puedas soltar todo aquello que se vuelve pesado e insoportable. Oración final para este día. Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción se cobijen bajo la sombra protectora de tu santo escapulario, que todos unidos ante ti, Madre mía, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia, el escapulario, o hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen, y concédenos benigna tu amorosa protección. Te recomiendo las necesidades del Santísimo Papa Francisco en este momento de convalescencia, y las de la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación, Colombia, y cada país lo puede pronunciar donde te encuentres, y las del mundo entero, las mías propias, las de mis parientes, amigos, cada uno tiene presente, también a otros que puedan vivir este peregrinar. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes, sismáticos, como ofenden a tu divino Hijo, y a tantos infieles, como gimen en las tinieblas, para que también vuelvan su corazón a tu Hijo amado. Que todos se conviertan y te amen, Madre mía, como yo deseo amarte, ahora y por toda la eternidad. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden continuar en paz. Amén. Amén.